Las empresas de propiedad estatal de China tendrán que supervisar más detalladamente los proyectos de inversión en el extranjero antes de tomar decisiones. Así lo ha estipulado el Ministerio de Finanza en una nueva normativa hecha pública este jueves. El Ministerio de Finanzas de China asegura que la viabilidad de las inversiones en el extranjero de algunas compañías de propiedad estatal es menor de lo que se creía y que los riesgos para estas operaciones son por tanto mayores de lo esperado. Estas inversiones se han convertido en una carga para las empresas. El Ministerio ha urgido a que estas entidades estatales nombren un responsable de inversiones. Para los acuerdos de fusión o adquisición, las compañías deberán llevar a cabo investigaciones centradas en los riesgos macroeconómicos de los países de recepción y de los riesgos financieros de los proyectos. Dichas empresas también deberán asegurar la viabilidad mediante su propio equipo de especialistas o encargándoselo a una tercera parte independiente. La regulación también exige a las entidades que estandaricen la gestión financiera y la contabilidad de las inversiones en el exterior. CGTN en español.